Y en cuidado intensivo. Están ya en la corte roja sus técnicos. O sea, el sol, maratón, Real Sociedad. Inició el partido, lo inició ganando la Real Sociedad. Este es el remate de Fredrickson Elbir. Buena jugada de Cristian Martínez. La termina peleando Ronnie Martínez. Y el balón se va al fondo. Así iniciaba ganando la Real Sociedad. Ronnie Martínez. O sea que esto hacía suponer que íbamos a tener un partido parejo. Y después llega la reacción. Este centro de Delgado. Vea la tapada del Panchi Reyes. Partido que lo termina empatando Isaula. Aquí va a llegar el servicio. Y aparece Leo Isaula. Con este derechazo ponía el gol del empate. Ahí cambió totalmente el partido. No volvió a recuperarse la Real Sociedad. ¿De quién? ¿De Moncada fue? ¿El centro? Sí. ¿De Víctor Moncada? Que anotó el último, ¿no? Que ahora buscó el 10 que tenía León. Edwin León. Este es un penal de Hilder Colón. Esa es fuera del área. Esa es fuera. Esa es fuera. Y lo falla Fredrickson Elbir. Panchi Reyes es penalero, ¿no? Es penalero. Bueno, para parar penales. De acuerdo. Y lo conoce Fredrickson, ¿sabes? Sí, fueron compañeros. Son al Olimpia. Rebate de Isaula. Pelota que pegue en el travesaño. Aquí está la retiración. Aquí vamos a ver otra más. Parece que dominó Honduras. Ya, se mejoró muchísimo en Honduras. Por eso fue superior. Y va a llegar este centro para la anotación de Tejeda. Qué buen toque el de Pastor Martínez. Y vea la celebración que tuvo Tejeda. Centro de Gutiérrez. Golazo. Mire, mire. Descarga total. Ah, bueno. Este lo han criticado mucho. Callando, sí, es que lo han criticado mucho. Y este, inmediatamente después llega el gol de Fredrickson Elbir. Golazo. Ya sobre el final del primer tiempo. Golazo. Cómo mata esa pelota. Cómo la amortigua para pegarle bien. Porque tiene buena técnica cuando define. Sí, sí. Pino. Falta. Esto ya al final del primer tiempo. Matute que hace este remate. Roby Matute. Roby Matute. Arbitraje de Oscar Moncada. Oscar Moncada fue el árbitro del partido. Se había expulsado el portero West. Arlington Gutiérrez en el centro. Mira, lo de Real Sociedad. Es dramático. Lo del maratón. Un punto de tres partidos. Lo de... Lo de Calogrando Caballero y lo de Calogrando. Lo del Social Sol. Y bueno, vamos a ver que... Bueno, estos fueron momentos en los que Real Sociedad estuvo a punto de descontado. Aquí en la expulsión, el árbitro Oscar Moncada le va a mostrar la tarjeta María. Se la muestra. Y ahí, delante de él, lo insulta. Se lo dijo en inglés. Qué habrá dicho. Se le fue la boca. Sí, se le fue la boca. Extraño. ¿Y qué fue el portero? Pancho Reyes. Castillo, Castillo. No, Castillo fue. Ingresó Castillo. Y va a llegar esta jugada del Ñan y Cardona, que ingresó de cambio. Y mire qué pelota. ¡Bum! Le pegó de lleno. Bueno. Cuatro a uno. Qué bien le pega la pelota de lleno. ¿Quién, Moncada? Víctor. Víctor Moncada. Un saludo. Gracias por ver el video.